Mateo Cerón y Salvador Pérez, oriundos del municipio de Alzayanca, reconocieron el respaldo del gobierno federal y estatal al formar parte del programa Sembrando Vida. Los hombres del campo señalaron que cultivando sus propias tierras, obtienen recursos para sus familias. Nos viene beneficiando tanto para seguir creciendo en el campo y seguir creciendo la familia. Con este apoyo contamos con que ya no nos vamos a trabajar a otro lado, ya prácticamente lo desempeñamos aquí en nuestro propio terreno. Es un programa indiscutiblemente muy bueno porque todavía el recurso que saca uno de los que vende uno se queda igual mismo en la familia. Por su parte, Eva López y José Venancio Alcántara, beneficiarios de Coapiasla, agradecieron el respaldo en el rubro agropecuario por parte de la Administración Estatal y Federal. Estamos agradecidos con el licenciado Andrés Manuel López Obrador por el programa, que se merece un 10. Ahorita nosotros esperamos que no sea tan solo el tiempo que le falta de su gobierno, sino que siga, porque esto es a largo plazo. Mi más sincero agradecimiento a la licenciada Lorena Cuellar, gobernadora de nuestro estado. En ella tenemos la confianza, la certeza que nos va a apoyar con muchos programas, como lo ha mencionado. Sembrando Vida es un programa del gobierno federal que tiene el propósito de combatir la pobreza rural y la degradación ambiental, con apoyos económicos a personas que se dedican al campo. Con información de Manuel Vázquez, Ahora Noticias.